Hola, hoy vamos a hacer unas tartaletas, tipo pizza, con una sobra de espagueti. Hoy vamos a hacer comida reciclada, comida reciclada que luego va a quedar súper simpática. Tenemos aquí esos espaguetis que nos han sobrado, que hicimos en buen hoyón. Y bueno, ahí van rondando o no, pues nada, vamos a hacerlos más atractivos. Vamos a coger aquí un sobre de oleas, de estas de la cocinera. Y lo vamos a hacer, tenemos aquí queso rallado, tipo mental, orégano y aceite para la base. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Echarle... Así, para que no se pegue. Vamos a repartir un poquito. Es importante que pongáis aquí, porque si no se os van a quedar pegadas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a coger las obleas y las vamos a ir colocando. Así. Son muy fáciles de colocar, ¿eh? Tan solo las tenéis que poner así y un dejo. Así las vamos a ir colocando todas. Es una manera de aprovechar la comida, y sobre todo para los peques, pues se les hace más simpática. También tengo un vídeo donde os hice una vez una tortilla de macarrones. Y oye, riquísima. Ya tengo el horno, ¿eh? Calentando a 200 grados con aire de arriba y abajo. Colocarlas todas. Bueno, eso es el horno. Por correr. Menos mal que el molde es de doce. Ahí está. Ya las tenemos todas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos con los espaguetis. Espaguetis, macarrones... Lo que queráis. Lo que queráis. Me tengo las manos limpias, lo voy a hacer con las manos. Porque así con las pinchas, la verdad, me parece que tengo para un rato, ¿eh? Y aquí tenemos una cena estupenda, ¿eh? Y aquí tenemos un rato. Y aquí tenemos una cena estupenda. Y aquí tenemos un rato. 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 Tanto nulo. Entonces, y... Y, dalt, un rato... Y aquí tenemos un rato. Y aquí vemos el rato. un huevito, un huevito de codorniz que buenas pintas las manos eh, la verdad que son las mejores bueno, ahí está, ya los tenemos todos llenos y otra vez las manos libres y le vamos a poner un poquito de oliva que le da ese sabor así a pizza y ahora le vamos a poner el quesito el quesito que queráis, eh yo siempre uso en metal, me gusta como funde, me gusta así suave y esto se da poquito tiempo porque las obleas se hacen rápido y el queso solo funde bueno, pues nada, esto va al horno y cuando saque del horno os diré el tiempo que lo he tenido y veréis que bonitas que nos han quedado bueno, pues ya las tenemos listas justamente lo tuve 6 minutos a los 6 minutos para el horno las dejé dentro 5 minutos y nada, las he sacado y ahora unos 10 minutos para que estén templadas vamos a sacarlas están muy bonitas están muy bonitas y huelen estupendamente, eh mirad que cecitas más molonas, eh y cosa más bonita lo simpático que es para los peques bueno y para todos, eh porque esto lo pones de un entrante y te queda con con todos porque es una manera de de reciclar y que encima pues la verdad que está rico bueno, pues aquí las tenemos, eh las obleas las mini pizzas recicladas recicladas espagueti esto es una gozada y ahora mismo, bueno que van a caer ya os la enseño más de cerquita como siempre ya veréis que cucas bueno pues aquí las tenéis, eh mirad que cosa más bonita más graciosa y más apetecible pues venga muchísimas gracias espero que os haya gustado y si os ha gustado me dais con el dedito para arriba vale, pues venga muchísimas gracias hasta la próxima receta bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo, aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga, hasta ahora y